Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas contigo Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas contigo Y desde esa noche muero por tenerte aquí Desde esa noche sueño con tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti y tú de mí Yo de ti, tú de mí, pero me da miedo enamorarme de ti Tú de mí, yo de ti, tú de mí, pero me da miedo enamorarme de ti Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas contigo Y desde esa noche muero por tenerte aquí Desde esa noche sueño con tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti y tú de mí Y yo de ti, tú de mí, pero me da miedo enamorarme de ti Pero me da miedo enamorarme de ti y tú de mí Y yo de ti y tú de mí, pero me da miedo enamorarme de ti Te lo pido por mamá